Costa, EFLEX Y ver el sol saciar 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 Solo dame otra noche Ya no lo fumamos y no vamos en el coche Juntos nos perdemos y lo hacemos esta noche México y Miami ardiendo toda esta noche Y ver el sol saciar 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 Solo dame otra noche Y ver el sol saciar Y ver el sol saciar Y ver el sol saciar Gracias.